¡Suscríbete al canal! Además, le damos a usted también la más cordial bienvenida porque a partir de hace algunas semanas usted es el enlace del Gobierno Federal, el representante del Presidente de la República con el Estado de México. Y sin duda, esto tendrá la oportunidad de que estemos comunitarios, que estemos enlazados con un hombre que tiene sensibilidad, experiencia, comprometido con México y comprometido con Guerrero y con su campo. Le agradecemos su presencia. Gracias por estar aquí, señor Secretario. Está usted con guerreres, hombres y mujeres que sin duda son el mejor rostro de esta tierra que tiene mucha esperanza de salir adelante. ¡Que viva el nuevo! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!